Es un trabajo que venimos haciendo muy fuerte desde la infraestructura escolar del Ministerio de Obras Públicas para que todas nuestras intervenciones puedan verse como esta y llegar a la mayor cantidad de escuelas en toda la provincia con una calidad así. Así que estamos muy contentos porque la verdad es que hemos cumplido, nuestro gobernador cumplió con la palabra empeñada de tener escuelas en condiciones de la periferia al centro y bueno, creo que el resultado es muy bueno y bueno, seguimos trabajando firme para que cada vez estén mejores y tener una mejor calidad educativa para los chicos. Estamos muy contentos, la escuela ha cambiado del 100%, inclusive hasta se ha creado un ambiente más alegre para los chicos, los chicos de Tanchocho con los colores, con las cosas, o sea, más allá de las vicisitudes que se tuvieron que pasar en este periodo de trabajo, realmente estamos muy contentos con lo que hemos logrado. Bueno, este año creo que cumple en el aniversario número 75, ¿puede ser? Sí, 75, por eso esto es un regalo y bueno, muchísimas cosas también que queremos hacer a lo largo de todo este año lectivo. Un cambio, edilicio bastante importante en cuanto a toda lo que es la infraestructura, lo que fueron los baños, el tema de los vidrios y bueno, esta nuevita, la escuela impecable la recibimos como tal y como lo habían prometido también. ¿Qué es lo que más te gusta de todo el cambio de la escuela? Que la pintaron y quedó bonita, todo eso. Me gusta cómo ha quedado, cómo la han pintado. Una inversión de casi 16 millones de pesos que mejora la calidad de infraestructura y sobre todo, obviamente, mejora la calidad educativa de nuestros niños. Estamos muy contentos porque desde que comenzamos este año, el gobierno, nuestro gobernador, está interviniendo en todas las escuelas y en las escuelas todavía no han intervenido y ya están los procesos licitatorios para poner en condiciones. Y algo muy importante para resaltar, aparte de mejorar la calidad de los servicios educativos, pero también la obra pública es fuente de trabajo, así que esto es algo muy importante para nosotros.